Mexicanos, escuchen con atención. Durante esta noche y madrugada del lunes se aproxima un peligroso ciclón a las costas de nuestro país. Se pronostican condiciones severas en al menos seis estados, siendo Chiapas uno de los más afectados por las intensas lluvias. Les invito a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre la evolución de este ciclón y sus posibles impactos. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, existe la posibilidad de que se presenten inundaciones y deslaves en zonas bajas de los estados afectados. Cabe recordar que durante la noche y madrugada de ayer se registraron lluvias puntuales torrenciales en el oriente y sureste del país, situación que se mantendrá esta noche. Fuertes lluvias han provocado ya afectaciones en calles de una importante ciudad. Para esta noche del domingo 16 de junio, se prevé que las condiciones meteorológicas sigan siendo complejas en gran parte de México, con la aproximación de un peligroso ciclón. De los tres sistemas activos esta noche, las zonas de baja presión son las principales protagonistas, ubicadas frente a las costas de Campeche y al sureste de Chiapas. A diferencia de ayer, hoy tenemos tres sistemas activos que afectan al país, con la salida de la zona de inestabilidad del Golfo de México. Sin embargo, el temporal de lluvias sigue presente. Los estados más afectados serán Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan las precipitaciones más intensas y peligrosas. Se pronostican lluvias torrenciales en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, mientras que en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán se esperan lluvias muy fuertes. En Campeche, localidades como el Tintal y Ciudad del Carmen podrían experimentar anegamientos. En Tabasco, Isla del Carmen y Teapa también se verán significativamente afectadas. Quintana Roo no será la excepción, con Chetumal y Cancún preparándose para fuertes precipitaciones. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que podrían verse impactadas por estas condiciones. Se anticipan vientos intensos con posibles trombas marinas en las costas de Yucatán y Quintana Roo, así como rachas fuertes en otras regiones. Las ráfagas más extremas se sentirán en Cozumel y Punta Allen en Quintana Roo y en San Manuel y Río Lagartos en Yucatán. Las temperaturas máximas alcanzarán niveles elevados en estados como Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México se esperan mínimas frescas. Mexicali en Baja California enfrentará un calor extremo al igual que Ojinaga en Chihuahua. Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas también registrarán temperaturas muy altas. De acuerdo con los reportes,